El Partido Comunista de Venezuela, su grupo político, también acordó emitir una carta pública que daremos a conocer en las próximas horas. Pero ya adelantamos que el planteamiento central es una solicitud. Le expresamos al presidente Nicolás Maduro, al compatriota y camarada Nicolás Maduro, presidente de la República, le planteamos la necesidad urgente de que se realice una reunión de trabajo, de debate, de discusión, sin temor a la crítica y a la autocrítica, con las fuerzas políticas que integramos, que conformamos el gran polo patriótico Simón Bolívar, una instancia de la que hoy poco se está hablando, pero que el Partido Comunista de Venezuela reivindica y ratifica su importancia y la visión estratégica que se tiene de esa instancia y todo el aporte que puede dar. Y por ende, en este momento en el cual se están agudizando las condiciones de la lucha de clases en Venezuela, es fundamental que realmente se puedan dar estos espacios de debate, de discusión, de articulación, de coordinación, porque no son momentos en los cuales deban prevalecer actitudes y posiciones hegemonicistas de ningún sector, de ningún partido, de ninguna fuerza. Son momentos en los cuales se necesita debatir y discutir de frente, discutir y debatir, no sentarnos a escuchar lo que alguien tenga que decir y que se pretenda que automática y mecánicamente nosotros, el Partido Comunista de Venezuela, por ejemplo, y otro conjunto importante de sectores políticos y sociales que activamos combativamente a nivel nacional, debamos asumirlo de manera mecánica, debatir y discutir, concertar entre las fuerzas que consideramos consecuentemente revolucionarias, patrióticas, y que tenemos este conjunto de fuerzas, un papel cada una que jugar desde la trinchera que libramos. ¡Gracias!